Que hermosa rosa, que florece en este bello jardín, lástima que esté arrodeado de espinas y de mala hierba, ay rosa, rosita. Yo soy la rosa, plantada en el jardín, pero tú eres la mala hierba, mira mis hojas como se marcha tú, por falta de amor y un abrazo y un guión. Por falta de amor y un abrazo y un guión. Así como la rosa que se marchita cada día, mi amor se va marchitando por falta de abrazos, caricias. ¡Ay vida, vida! ¡Vamos, Lourdes Sacramento! ¡La pañajita de Huánucono! ¡Canta con amor! No sabes cultivar el amor que te di, porque contigo esta flor se murió. ¡Vete de mi lado, ya no quiero verte! Síguete un camino, por donde viniste. Síguete un camino, por donde viniste. ¡Ay guanoqueño, de fuerza, por ru, tú ya no sirves para regar, porque contigo todas las flores más rapidito se marchitó. ¡Ay guanoqueño, de fuerza, por ru, tú ya no sirves para regar, porque contigo todas las flores más rapidito se marchitó. Así, con ganas, con ganas, con ganas Es la pañatita de Juanujo Por desacrabando Y tú que creías, que pensabas Ahí está ella Tupando cantinas, llenando locales En todo el Perú ¡Eso! Hay clavelina y azucena Y margarita y la rosita Todas las flores ya se murió El jardinero no supo regar Hay clavelina y azucena Y margarita y la rosita Todas las flores ya se murió El jardinero no supo regar En el departamento de Angas La familia Saña Castillo Saurapino ¡Salud, salud! Grover Venoncio Estenio Siñón Rodolfo Pumanga En Chile Zapateadito Bien costadito Bien bailadito Somos Wilson Producciones Bailando Gozando Brindando ¡Salud, salud! ¡Salud! ¡Salud! ¡Salud!